Se acerca una tormenta de nieve significativa y peligrosa para nuestra ciudad. Urgimos a todos los residentes a mantenerse fuera de las vías a menos que sea absolutamente necesario. Estamos preparados y pedimos a los neoyorquinos dar sus propios pasos de acción y mantenerse a salvo en las próximas horas.